Gracias, felicitaciones a la dupla. Vamos a sacar, para completar esto, un artículo de difusión en BAE, lo van a firmar ustedes conmigo, yo voy a estar simplemente porque soy el pajarito llamador, pero trabajo, va a quedar claro que de ustedes, para completar este proceso de, que siempre es hincapié BAE, de ir aumentando los equipos, desde que la conozco, hacia así, hay que hacer equipo, hay que hacer equipo, bueno, lo aprendimos, y estamos haciendo equipos con los jóvenes, yo estoy muy conforme y muy contento, esto nace a raíz de la presentación del equipo de Economía de Generación Intermedia, que tenemos una charla cada tanto, y la verdad que quedé totalmente sorprendido. Por eso sugerí que pasaran la primera prueba de acidez, que es esta, ya ven acá que no son todos pibes, no son todos jóvenes, hay algunos veteranos, los varones, las mujeres son todas jovencitas, pero hay algunos veteranos que los están mirando con atención, bueno, se desenganchó Pablo, pero seguramente algunas cosas tendría para decir, entonces, en principio, felicitaciones. ¿Algún tema? Y de las preguntas que han quedado dando vueltas. El factor tierra, que está hablando Gastón, ¿a qué lo podemos relacionar? En términos de factores de producción. Bueno, lo podemos relacionar al factor capital. Cuando nosotros el factor tierra como factor de producción lo asociamos al factor capital, inmediatamente nos aparece la posibilidad de entender cuál tiene que ser su retribución. cuando uno dice, bueno, yo voy a iniciar un emprendimiento, y nosotros tenemos la idea, vamos a convocar, y nos financiamos con el mercado, suponiendo, porque esta originalidad argentina de que los negocios se financian con plata propia es una singularidad, ¿no? Funciona así el sistema capitalista. Se supone que las cuentas del debe, en un balance contador, las cuentas del debe se llaman las cuentas del debe, que es donde está el activo de la compañía, porque le debe a la ver, a las cuentas de la ver. Y en las cuentas de la ver, que son las cuentas donde se incluyen los pasivos, están también, como cuentas del haber, el patrimonio aportado por los accionistas, o sea, el capital. Entonces, la primera, la primera registración contable, ahí me estoy metiendo con los contadores, así que vamos a armar un lío bárbaro, pero la primera registración, que ya Gastón se empieza a reír, porque ustedes saben acá que hay una tensión entre los economistas y los contadores, y por más que estemos en el mismo espacio político, hay la misma tensión que hay entre los abogados y los escribanos, bueno, hay unos líos bárbaros, pero bueno. La primera registración contable es aporte de capital, caja. Y en la caja aparece el aporte de capital. Entonces, la caja, que es una cuenta del activo, y que se ordenan por liquidez, es una cuenta del debe, porque la empresa le debe la caja al haber. Y en el haber, ¿quién está? El accionista. Por eso se llaman cuentas del debe. Se le debe al accionista. También se le puede deber al pasivo de la compañía. En el pasivo de la compañía están los créditos comerciales de los proveedores, pero también están los créditos del sistema financiero ampliado, cualquiera que sea. Cuando nosotros vamos a iniciar una explotación y tomamos un crédito, la retribución a ese capital tomado en términos de préstamos, es la tasa de interés. Pero la tasa de interés que se le paga al sistema financiero siempre es, finalmente, desde la empresa, y esto hay que diferenciar con las familias, siempre es una tasa de interés real. Esto es, la tasa de interés nominal descontada a la inflación. En este caso, no la inflación del mercado, entre comillas, si es que se pudiera medir lo que se mide la variación de precios, pero suponiendo que se puede medir la inflación, sino contra el incremento de los precios de mi propio producto. Entonces, supongamos que ahora un empresario toma un crédito, lo toma al 45%, anual, 50%. Él va a saber su tasa de interés real cuando en el periodo sepa cuánto aumentó sus productos. No cuánto fue la inflación en el mercado, porque la inflación en el mercado es para discutir en televisión. Lo que empiezan a hacer los empresarios ahora es jugar su variación de precios, su variación de precios, contra la tasa de interés nominal que pagan por el crédito solicitado. Por ejemplo, nosotros los ferreteros, no hay ninguno de ustedes que tenga idea de cuánto vale un kilo de clavo, eso se llama producto ciego, y bueno, hoy los ferreteros están en una situación muy particular, porque son precios ciegos. Entonces, si yo tomo crédito, el problema que yo tengo con mi mayoreo es que el ferretero sí sabe cuánto cuesta un kilo de clavo, pero el cliente no. Y ahí entonces es que se produce esta dispersión de precios. Y en esta dispersión de precios, los precios ciegos son los que pican en punta. Esto es lo que está pasando ahora en el mercado. Entonces, la tasa de interés real es contra la propia explotación del negocio, no como hablamos los economistas que les decimos, no, la tasa de interés real es la nominalmente de la inflación. Muchachos, eso es para hablar en la televisión o para enseñar. La realidad es que en estos momentos, de acuerdo a la posición en el mercado que tengas, estás por arriba o por abajo de la tasa de interés. Y entonces tu tasa de interés real puede ser positiva o negativa. Los bancos también se dan cuenta de esto, y por eso te arman la famosa carpeta. Y en función de tu carpeta que te empiezan a decir cuánto va a ser tu tasa de interés. No solo por la garantía, sino por el mercado en donde está. Porque los banqueros aprendieron esto. Entonces, si vos tenés precios ciegos o tenés capacidad de fijar precios en el mercado, la tasa de interés te la van jugando también con eso. ¿Por qué cuento todo esto? Porque si nosotros asociamos que la tierra es el aporte de capital externo al emprendimiento y es una deuda, perfectamente la retribución que tiene que tener la tierra está asociada con esa tasa de interés nominal. ¿Y por qué no real? Porque ¿quién se va a negar a que la retribución de la tierra sea en términos de tasa de interés real por el capital aportado? Claro, acá viene un debate que es, si es justo que el interés se fije en precio-producto, en valor-producto. Lo que hacen los terratenientes es aportar un capital cuya retribución la quieren cobrar en valor-producto. Primer examen para los abogados. ¿Qué otro préstamo se fija en valor-producto? Y si es justo. Segundo, lo fijamos. ¿Por qué no lo vamos a fijar en valor-producto? Generemos los marcos legales para que la tasa de retribución del capital aportado sea en valor-producto. Muy bien, ¿de cuánto? ¿Quién dice que una tasa de interés del 12% real no es usularia? Ya de arranque, San Agustín lo dice, ya de arranque lo dice. Es una gran discusión que hay en el marco filosófico-teológico de la tasa de interés y la retribución justa sobre los préstamos. Más, una de las primeras decisiones de la Iglesia Católica tiene que ver con eso. Y ahí aparecen los protestantes en algunas religiones monoteístas no hay límite para este tema. Y en algunas religiones cristianas vinculadas a la reforma tampoco. Por ejemplo, el emprendimiento puede tener la máxima tasa de ganancia que se soporte porque el reino de los cielos también corresponde prioritariamente a los ricos. los que decimos de los pobres tienen que ver con otra cosa. Bueno, estos son los debates. Por eso, cuando la compañera María Belén dice si los jueces tienen que tener una profunda formación teológico-filosófica para entender la justicia, no hay duda. Y por eso excede a los abogados. Si encima tienen que ser hombres probos y mujeres probas, bueno, imagínense. por eso sugerimos lo de la carrera de juez, porque hay que tener una formación teológica, filosófica, económica, obviamente, del derecho para impartir correctamente, porque ¿dónde nos paramos? ¿Dónde nos paramos? Imagínense que los debates con los jueces en el marco del precio terminan cuando uno le explica que algunos precios, como le hago habitualmente a los libertarios, les digo que lo definen algunos muchachos en una reunión de la famosa Fed y es la tasa de interés. ¿Qué es donde se le arma un lío bárbaro cuando el otro día en el debate con el malatón? Yo le digo ¿dónde se fija la tasa de interés en Estados Unidos y empieza malatón con el Estado y se arma un lío bárbaro? Porque la tasa de interés, no la Argentina, porque ahí mi ley me contesta con el riesgo país y un montón de tonterías más. Porque el riesgo país está definido por los mismos elementos que lo definen, por lo tanto es una tautología matemática y eso es un error. Es un error lógico porque hay tautología cuando los que definen son parte de la función que determinan el resultado. Entonces no puede ser. Los que definen el resultado tienen que ser exógenos al resultado si no hay tautología. Y la tasa y el riesgo país se define como la diferencia de rendimiento entre los bonos pero a su vez la diferencia de rendimiento entre los bonos entre los nuestros y los de Estados Unidos a su vez también define la tasa de interés que a su vez es el riesgo país y hacen un lío bárbaro. Bueno, para ir al final del cuento cuando uno le dice cómo se define la tasa de interés me aparece un grupo de sabios elegidos por los norteamericanos que dicen esta es la tasa de interés y también le dije a Malatón la regla la excepción no confirma la regla destruye la regla el conocimiento epistemológico no acepta excepciones a la ley la ley es la regla por lo tanto si es una excepción estamos jodidos claro todo esto termina definiendo que tenemos que abordar para la justicia un marco conceptual lo suficientemente elevado para conformar esos tribunales que están sugiriendo los hacedores de esta ley pero vamos a un concepto primigenio cuál sería el rendimiento justo para ese aporte de capital claro tenemos un lío bárbaro porque ya los jueces se quedaron sin precio porque ya vimos que no es la interacción entre la oferta y la demanda lo que define ese precio con lo cual hay un elemento ordenador inicial anterior a la justeza de la oferta y la demanda que tiene que ver con lo filosófico teológico lo que es justo como dijo el compañero que hizo la pregunta entre la oferta y la demanda nos vamos a poner de acuerdo para firmar el contrato y quien dijo que la interacción entre la oferta y la demanda define el precio justo no porque es el precio transparente no pero eso para humildemente el conocimiento limitado que hay en la justicia sobre la fijación de los precios y ya acabo de demostrar que hay un precio muy relevante que es el de la tasa de interés que no es por oferta y demanda sino es porque lo define en manos comunitarias entonces tenemos un problema porque no es necesariamente la oferta y la demanda lo que define entonces ya que nos pongamos de acuerdo o no nos pongamos de acuerdo no es el elemento ordenador para el precio sino la justeza de ese factor de producción en términos de retribución y ahí ya para una aproximación porque ya estamos en lo justo podemos tomar lo que pasa en el mundo con un aporte de capital en términos de tasa de interés real sobre un capital aportado y hoy cuánto da un plazo fijo en dólares en el mundo o cuánto está un préstamo en el mundo en dólares para tomar un activo que es real real en términos de tasa de interés nominal menos la inflación si vos ponés un plazo fijo en el mundo también de 1% en dólares y si te prestan te pueden estar prestando al 1,5 al 2 ah entonces aparece el elemento de la justicia al aporte de capital de la tierra en el emprendimiento al margen y ahí aparece la mano militar y del Estado y por lo tanto aparece la ley pero que tiene un sustento fíjense pasamos de si es justo que haya tasa de interés al aporte de capital en valor producto cosa que teníamos que discutir hoy no está permitido en el sistema financiero el Banco Nación no se puede llevar litros de leche por la plata que le presta a un tambero sin embargo el terrateniente le presta capital y se lleva a valor producto es raro pero supongamos que esta ley que van a ser los compañeros lo permite y si es una ley de orden público está permitida está permitido a partir de ahora la retribución en valor producto muy bien cuanto lo que define la oferta de la demanda no momentito hay un concepto anterior de la definición de precios que lo traemos de Estados Unidos que define la tasa de interés en el mercado real para los dólares porque no lo vamos a poder aplicar y como es una tasa de interés real porque es en dólares y el precio del bien está en dólares en este caso el que aporta que es la tierra porque no se va a poder definir un porcentaje ah que interesante ya no es que nos pongamos de acuerdo se empieza a definir no momentito moreno si me vas a poner el uno y medio de la hectárea como retribución el uno y medio de la hectárea en términos de precios de mercado en dólares como retribución a mi no me interesa me voy del negocio listo lo que tiene que prever ya no la ley sino la política económica es que el productor a precio de mercado tenga crédito para comprar esas hectáreas y entonces no tenemos ningún inconveniente ya no depende de la ley ya eso depende de la política económica si el terrateniente quiere vender las hectáreas lo único que tenemos que hacer es que el productor tenga el crédito para comprarlas a través del Banco Nación ¿cuál sería el problema? reglas de mercado ningún problema el precio del mercado nadie siente que no está un justo precio por las hectáreas de acuerdo a lo que se está evaluando y ahí pasa que el productor que produce es el dueño de su hectárea ¿cuánto se le acepta en el costo de producción? ¿por qué es tan importante el costo de producción? porque el costo de producción es contra el ingreso el que va definiendo el EBITDA o sea la tasa de retorno del emprendimiento y después de pagar los impuestos lo que va a ser la ganancia y los dividendos y la sociedad si lo define ah que interesante los costos son muy importantes porque ingresos contra costos me da la EBITDA y después me da la tasa de retorno del proyecto y si pago impuestos ¿cuánto pago? por eso se le tiene que aceptar sobre ese capital en dólares en la evaluación de la tierra una retribución aunque sea de él para que vaya a los costos del emprendimiento porque sobre eso es donde me va a pagar el impuesto a la ganancia que interesante todo esto ya empezamos a encontrar un sistema donde la tierra es para el que la trabaja si así lo decide el terrateniente pero el que la trabaja no tiene por qué ser el campesino ese es un problema de los marxistas yo también puedo plantearme que el empresario incluso el truz el truz de siembra en vez de alquilar sea el propietario y es el capitalismo moderno la pampa húmeda empezamos a tener un lío bárbaro porque no es un problema de que el oligarca es capitalista el problema puede ser que el oligarca sea el señor feudal y los productores el siervo de la gleba incluidos los productores el truz de siembra o sea el fideicomiso de siembra eso es truz el fideicomiso de siembra que interesante con el fideicomiso metemos el sistema capitalista en la pampa húmeda pero si hay sistema capitalista y no y si es feudal todo este debate es después de la ley es el debate político porque lo que nosotros estamos proponiendo es el sistema capitalista en la pampa húmeda no el sistema feudal pero si se terminó el sistema feudal no en la pampa húmeda sigue por la productividad de la tierra la pampa húmeda sigue el sistema feudal lo que falta es el siervo del servicio de la greba el siervo de la greba y el derecho de pernada esa historia que había pero más o menos porque a esta me la paso al cuarto era hasta hace algunos años hasta que pasó hasta que vino Perón y en algunas provincias todavía sigue en algunas provincias lamentablemente todavía sigue hay experiencias modernas esto bien ya tenemos la retribución y tenemos la posibilidad de que el productor compre la tierra pero estamos en condiciones de decirle a los terratenientes en determinadas zonas de la pampa húmeda que también el Estado estaría dispuesto ya con esto es más que justo lo que estoy diciendo pero está bien estaríamos dispuestos a decirle que si ellos se sienten que están haciendo un esfuerzo mayor al que se le está reconociendo en el precio de los productos porque el precio de los productos ahora va a traer un precio retraído en función de las retenciones que es lo que explicó Gastón nosotros desalineamos el precio del producto doméstico del precio internacional el encuántum de las retenciones por lo tanto le baja la facturación al productor por lo tanto le tenemos que bajar los costos uno de los costos que le bajamos es el alquiler de pagar el 12% que es lo que está pagando hoy hoy el productor paga el 12% de la hectárea en su valor en dólares como renta extraordinaria que le va a los costos el 12 ni el 8 ni el 12 o sea hoy el que alquila la tierra la pampa húmeda el dueño se está llevando si el plazo fijo es de medio punto 24 veces más y si es del 1% en dólares se está llevando 12 veces más por el título de propiedad no muchachos el título de propiedad no puede tener retribución en el sistema capitalista si los factores de producción pero que encima se lleven 12 bueno por eso no pueden discutir por eso no discutieron con Perón no discuten con nosotros cuando planteamos este tema solamente con Sola cuando empezó a explicar que hoy la tierra ya no tiene propietario que en realidad las subdivisiones bla 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 y todo eso fue Belezar fiel que hizo que la tierra se subdividiera miren muchachos en la 125 quedó claro detrás de la persona jurídica siempre hay una persona física que es lo que firma el poder para que el apoderado vaya y firme los cheques miren no ese debate está terminado así que no se aflija ese debate está terminado con lo cual el debate racional en el marco del sistema capitalista es muy difícil porque estamos haciendo ahora si les parece que esto no retribuye y no quieren vender no tengo ningún problema en que el poder ejecutivo resuelva a través del tesoro nacional un bono largo eso sí un bono muy largo porque con esto nosotros estamos consiguiendo bajar el precio de los alimentos bajar el precio de los alimentos y por lo tanto aumentamos los ingresos populares y por el otro lado le mantenemos al productor que es el empresario su rentabilidad ahí aparece una pregunta si el oligarca no quiere alquilar su tierra no claro ahí ya hay un tema de bien común ahí hay un tema es como que un banco no quiera prestar plata ah bueno tenemos un problema muy serio imagínense la conspiración de los banqueros y deciden no prestar más plata a pesar que toman ah toman plata y no la prestan ah bueno ahí tenemos un problema muy serio a la conspiración de los banqueros tenemos el banco central porque para eso es el sistema financiero que administra el ahorro del pueblo argentino un sistema regulatorio muy importante aunque no tengamos bancos públicos ah supongamos que los oligarcas se ponen de acuerdo y deciden no ah no muchacho ya lo dijo el papa en la humilía del miércoles pasado que aconsejo que la lean del miércoles pasado o sea hace una semana Dios te ofrece el bien para su uso y administración eso se llama propiedad privada no está en discusión la propiedad privada pero con un uso comunitario para la comunidad porque se pone ese uso y administración privado en función del todo y eso la iglesia lo tiene resuelto no desde este papa desde León XIII desde León XIII o sea desde fin del siglo XIX principio del siglo XX no muchachos eso está la utilización privada en función de la comunidad ahí ya sí ahí volvemos a entrar en la filosofía y en la teología y ahí nosotros no hay ninguna duda no nos metemos en el derecho de propiedad pero sí en los principios y valor el principio de propiedad el derecho de propiedad es un principio y valor pero también en función del bien común porque lo dice Dios porque nuestra iglesia es universal por eso es católica y lo discutimos en el plano que quieran no pero los judíos no no también bueno también son universales y los islámicos también son universales vayan y leen ah no pero entonces usted moreno y bien viejo hay principios y valores si no tengo un problema en la administración en algún lugar y agarremos un dólar y ahí está reflejado Dios no no me vengan con cosas raras no pero somos ateos bueno no hay ningún problema yo no tengo ningún problema lo que no digo que no hay principios y valores yo respeto hay principios derecho de las propiedades pero también entonces no puede haber la conspiración de los oligarcas porque tenemos un problema muy serio no violentamos ningún derecho de propiedad pero ahí hay un principio y valor ordenador que dice en función de la comunidad por lo tanto no me boicotees no pero yo quiero dejar descansar mi tierra como no ahí va a estar en la tierra en la ley los ingenieros agrónomos van a tener mucha opinión cuánto merece como no la tierra tiene que descansar y ahí se arma y ahí se va armando la cadena lógica en una comunidad organizada por lo tanto si el terrateniente quiere vender el bien a precio de mercado y la compra el truco la compra el productor con el crédito correspondiente que le da el sistema financiero si el terrateniente no quiere vender su tierra tiene su retribución en términos de tasa de interés real y eso se sabe en el mundo cuánto es tercero el estado a través del tesoro nacional este esfuerzo que tiene que hacer el oligarca se le puede retribuir con un bono en moneda dura obviamente a largo plazo y porque si vamos a utilizar la plata para pagar la deuda no tengo ningún problema pasamos de deuda externa a deuda privada nacional con los oligarcas porque también se le tiene que ofrecer a los oligarcas que apuesten a un modelo de desarrollo y estamos dispuestos ¿por qué no vamos a estar dispuestos? si este debate es un debate racional que lo vamos a dar el año que viene en la provincia de Buenos Aires también con Kicillof porque Kicillof empezó a balbucear con esto de las retenciones y en la ley de alquileres porque quería cobrarles el impuesto inmobiliario por eso hace tanta presión con el impuesto inmobiliario está confundido técnicamente Kicillof el impuesto inmobiliario es un impuesto tiene que ser muy bajito porque es por los servicios que da la provincia o me van a confundir el impuesto inmobiliario con un impuesto al patrimonio o el impuesto a los rincos error no hay impuesto para el patrimonio esto es una mala técnica y positiva que Gastón lo puede explicar mejor que yo los impuestos van sobre los flujos por eso le ponemos derecho de exportación que es un impuesto y una ley de alquileres porque está en el orden natural de las cosas si vos haces aporte de capital no te podés llevar el 12% real no muchachos cómo funciona y sobre todo sobre el producto o sea que ni siquiera tenés el rin los principios y valores de una extraordinaria ley de justicia por eso me metí con los principios y valores que es como se va a llamar nuestro partido si la justicia lo permite porque cada vez que nosotros planteemos una ley la vamos a ancar en los principios y valores porque somos de verdad juristas nuestros jueces son juristas en el marco de justicia y es extraordinario como se empieza a ordenar todo y aquí estamos quizá con la primera ley de nuestro partido principios y valores en el marco del movimiento nacional justicialista vamos a armar un lío bárbaro no sé si vamos a ganar las elecciones pero que vamos a armar un lío bárbaro vamos a armar un lío bárbaro muchachos porque nadie nos va a decir que nosotros violentamos el derecho de propiedad ningún liberal nos va a venir a decir y nos va a correr con esa vaina ningún liberal ningún liberal no va a venir a correr con esa vaina ni con la libertad porque no es individual que la libertad y la comunidad y la comunidad bueno me dicen lo que no tengo que decir les agradezco a los colegas con los cuales vamos a firmar esta nota y porque me alegro porque ya empezamos a encontrar despacito vea donde pasar la tega votiva estamos encontrando en estas generaciones que de a poquito vamos transitando y vamos entregando y vamos generando el trasvasamiento generacional como enseñó pero no tirando a los viejos por la ventana sino haciendo estas cosas los viejos ya vamos haciendo academia y esto vos lo llamás grupo y yo lo hagamos equipo y yo lo digo vamos haciendo academia vamos entre todos generando conocimiento imagínense cuando ustedes arranquen con la tasa de interés de la FED cada vez que la FED decida la tasa de interés en Estados Unidos estamos definiendo la retribución al factor tierra en cada unidad productiva en la PAPA es extraordinario 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 y si no que venda la tierra y si no tan conforme le vamos a dar un bono a 50 años o nos ponemos de acuerdo con Huervo que también entendió que nos teníamos que poner de acuerdo porque a la oligarquía se le viene la noche de llevarse el 12% de retribución sobre ese factor de producción porque no es justo no hay ningún orden en el sistema capitalista que defina que eso es justo salvo algo muy ridículo que es donde me dicen que los precios de oferta y demanda pero que los jueces no entienden cuando discutimos de verdad los precios llegamos a la Reserva Federal obvio que para el tránsito diario me sirve mucho la oferta y la demanda si no es un lío muchachos no vamos a estar haciendo teología para el precio del tomate pero hay unos precios muy fundantes como es el valor del alquiler en el precio de las comidas que para esta economía capitalista pero que se maneja en un sub no en un sub óptimo para encontrar el óptimo es muy importante no somos un país en vía de desarrollo no somos un país subdesarrollado no somos ninguna una de esas estupideces que dice la inteligencia económica para la Argentina no somos un país subdesarrollado no somos un país en vía de desarrollo no somos ¿qué somos? somos un país subóptimo en búsqueda del óptimo y para buscar el óptimo necesito de la misma manera que los norteamericanos definen la tasa de interés de la Reserva Federal nosotros definir en el marco de la economía la retribución junta a la tierra pero le dejamos vía de escape si la quieren vender y sobre todo un bono porque es una ganancia cambiar deuda en dólares en manos de extranjeras por deuda en dólares o como fuere en manos de oligarca ¿quién le dice muchachos que quizá lo empezamos a convencer y a su vez penetra decididamente el capitalismo la pampa húmeda a través de los trás o a través de los propios productores que quieran quedarse con la tierra para eso le daremos el préstamo a 30 años como corresponde con esto se termina lo felicito les agradezco parte de esto va a ser empieza a estar en el artículo del lunes porque hay algo de esto que estoy diciendo pero lo vamos a desarrollar más con los colegas firmemos el artículo sobre la ley de arrendamientos rurales imagínense si esto llega a ser llega a estar en la tapa de algún diario económico va a generar un lío bárbaro porque entramos en el debate con clarita muchas gracias compañeros muchas gracias Bea y muchas gracias colega por esta extraordinaria presentación me 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 CC por Antarctica Films Argentina